Este hombre de 44 años fue capturado por la policía en Buga, sindicado de agredir con arma blanca a Manuel Eder Ortega Meneses, un reconocido mecánico de motos en la calle 21 con carrera 15. Como se recordará, el hecho se presentó el pasado 20 de abril y la víctima tuvo que ser llevada de urgencia en la ciudad señora donde falleció. El presunto agresor fue detenido mediante orden de captura emanada por el juzgado quinto penal municipal, con función de control de garantías en esa ciudad. Avanza el proceso de investigación por parte de la policía en Zarzal para esclarecer el crimen de Leonardo Álvarez Pérez, de 28 años. Los desconocidos tras identificar a su víctima procedieron a dispararle en repetidas ocasiones. El infortunado, quien fue trasladado a Medicina Legal en Roldanillo para la necropsia de rigor, se conoció que residía en el barrio librada de Zarzal. En Buga, las autoridades han intensificado los operativos de control con el fin de mejorar la percepción de seguridad en la ciudad señora. Es por ello que en las últimas horas se han incautado tres armas de fuego. Una de ellas es con capturado. La otra arma es un caso de incautación por el decreto de restricción de armas de fuego debido a que estaba siendo utilizada en un caso de riña. Invitamos a las personas a seguir denunciando. Tenemos habilitada nuestra línea segura 300-774-8080. Esto con el fin de poder obtener información y poder trabajar en conjunto, ya que la seguridad es de todos.